7 y 31 de la mañana, amigos, gracias por continuar con nosotros. Como les habíamos anunciado, se encuentra Melvin Escudero, es presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Inversiones, la CFA o CFA, según sus siglas en inglés, Society Perú, porque en realidad se trata de una sociedad internacional. Hablamos del capítulo peruano, en este caso, que concentra a los profesionales precisamente en el mercado de inversiones, tanto en el sector financiero como en el sector real. Melvin Escudero, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la postura, si es que la tienen, de la asociación o su postura personal con respecto a los últimos días? Es decir, el presidente Humala ha dado no solamente un mensaje, sino varios, donde ha ido elaborando sobre las materias que él quería tratar en el mensaje del 28 de julio, y uno central es el de la economía y las inversiones. Entonces, hay críticas de personajes, de economistas, de políticos, que básicamente señalan que este gobierno pudo promover más las inversiones. Humala, de alguna manera, ha respondido anoche diciendo todas las APPs que se han concesionado, que para él, según él, pues, marcan un récord. ¿Cómo observa usted la situación? ¿Qué tan crítica es? Yo lo pongo en dos planos. El plano que es, digamos, la realidad de las políticas, lo que se viene trabajando y cómo nos ve el resto del mundo, y cómo nos vemos a nosotros mismos. Y el otro plano, que no es el menos importante, por el contrario, es determinante en lo que va a pasar en los próximos meses, es el tema de las expectativas. Entonces, en el plano hoy en día... ¿De la diferencia de cómo nos vemos y cómo nos ven, hay una brecha? Sí, claro. Y es bastante, ¿no? Porque llama bastante la atención. Hoy en día, por ejemplo, alrededor del mundo, los mercados emergentes, en los cuales Perú, Alianza del Pacífico, Brasil, somos parte, no se está viendo con buenos ojos. Los inversionistas han decidido retirar... Se están yendo a los seguros. ...flujos de capital, y se están yendo a los seguros, que fundamentalmente es el mercado de los Estados Unidos, un poco Europa, un poco Japón. Entonces... Y la economía estadounidense recuperándose a buen ritmo. Así es. Y además, dando retornos muy interesantes, y con el Banco Central americano, indicando que lo más probable es que empiece a subir la tasa de interés a partir del mes de septiembre, no más allá de diciembre. Entonces, obviamente el capital siempre está buscando mejores retornos. Por supuesto. Entonces, tenemos países como Japón, Estados Unidos y Europa, que ya se está estabilizando, atrayendo masivamente inversión global. Entonces, ese enorme flujo que tuvimos de capital desde el 2008, 2009, hasta el 2012, 2013, ya no existe. Que ya se venía retirando precisamente con los anuncios previos de las modificaciones de la tasa de interés, el retiro de este tapering famoso, ¿no? Así es. Ya esos capitales se han ido, pues, han ido escapando, volando. Entonces, vamos ya en el segundo año de reacomodo global respecto del flujo de capital. Y esto lo que está significando es que hay desaceleración en nuestros países, los commodities están cayendo, y el retorno relativo es más importante o más atractivo en los países desarrollados. Y esto ha hecho, digamos, que los flujos empiecen a retirarse, que los precios de las materias primas se desplomen, y que las economías como las nuestras se desaceleren. Pero, ¿cuál es el punto acá? Cuando uno observa Latinoamérica, Brasil está muy mal. México, Perú, Chile y Colombia son una promesa. Están creciendo todavía. Pero dentro de este grupo de países, Perú es el líder. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos ven desde Nueva York, desde Londres o de Hong Kong, Perú es la estrella que todavía sigue brillando en Latinoamérica, a pesar de que está creciendo la mitad de lo que venía creciendo. Entonces, este contexto para la inversión en este extranjero es, si Perú mantiene los fundamentos económicos, siempre va a estar en mejores condiciones que los vecinos. Sin embargo, cuando uno ve la misma película, pero del lado local, entonces esto se enfoca más que en una realidad, en la promesa de lo que va a pasar en los siguientes meses. Y acá es donde han venido bastante las críticas. Pero ahí, detenemos brevemente, lo que usted también nos quiere decir es que el contexto internacional en el que se mueve Perú también, o sea, por un lado es, digamos, un poco mejor de lo que queremos ver, pero por otro lado estamos bastante limitados por ese contexto. Es decir, uno se pregunta también cuánto más es lo que se podría hacer. Porque la figura que usted nos pinta es bastante determinante en términos ya de la economía global. Así es. Somos una economía pequeña y saludada en el mundo. Nuestro PBI a nivel global no llega ni al 1.6%, ¿no? Entonces, de esta perspectiva, lo que pasa en China, lo que pasa en Europa, en Grecia, en Estados Unidos, no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es lo que pasa internamente. Y ahí hay tres jugadores, digamos, ¿no? El primer jugador importante es el gobierno y el Estado en general, porque esto involucra al Congreso. El segundo jugador importante es el sector privado que invierte. Y el tercer jugador importante es la sociedad civil. Entonces, si la sociedad civil genera desequilibrios porque hay protestas, ¿no? Hay violencia social. Si los empresarios se preocupan más por el tema de quién va a ser el próximo presidente, paran las inversiones. Y si el Congreso y el gobierno se empiezan a pelear, entonces la situación económica a nivel global para nosotros, Chile, Colombia, Brasil, se encuentra negativa. Entonces, le vamos a creer tanto ruido domésticamente que lo que va a pasar es que la inversión va a continuar cayendo. Ahora, pero también es cierto que la inversión ha ido bien en muchos años con un montón de ruido político. También es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que es preocupante porque es el principal motor del crecimiento. Entonces, tenemos hoy en día todavía una inversión a nivel del 25% del PBI. Está cayendo desde 28 y medio, hace un par de años. Entonces, la inversión ha empezado a caer. Es uno de los principales factores de desaceleración. Y lo que es peor todavía es que no solamente la inversión privada es la que ha caído, es también la pública. La pública, porque además pues hemos tenido o estamos pasando por el primer año de nuevas autoridades regionales. Exactamente, por eso. Entonces, ahí uno ve una responsabilidad. Hay un costo de aprendizaje que se paga siempre. Claro. Pero es parte de la responsabilidad que el Estado tiene. No solamente el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, es algo que se puede mejorar. Claro que sí. Ahora, sobre, digamos, el cruce de acusaciones de los últimos días que uno ve, por un lado, es el sector privado, o representantes del sector privado, diciéndole al presidente, este gobierno ha sido de alguna manera, digamos, no ha sido lo pro-inversión que ha debido ser. Y desde el presidente, y claro, ya las quejas de los inversionistas señalan pues al gobierno como haber aumentado la tramitología, ha habido inconsistencias en términos de lo que se quería hacer. Entonces, bueno, se ha visto en los distintos sectores pues estrategias muy diferenciadas. Un sector como producción se ha ido pues de un lado al otro, a pesar de que el MES ha seguido pues una línea. En los distintos sectores se quejan mucho del aumento de tramitología. Y en la respuesta, de alguna manera, el presidente Humala ha sido, miren, bueno, miren las cantidades de APPs que hemos concesionado y el sector privado no está invirtiendo como debería, no está apostando por el país, ¿no? En momentos, digamos, que no son pues tan luminosos como los de años recientes. Ahí más o menos en ese cruce me imagino que la verdad se encuentra un poquito a mitad de camino, ¿no? Es verdad, estamos a mitad de camino. Acá hay que identificar qué es lo bueno, ¿no? Porque a veces se confunde, digamos, algunos términos. Lo bueno es que el país mantiene una tendencia que ha dado resultados. Los fundamentos económicos de tener una economía de mercado, de estar abierto hacia el mundo, de integrarse al ATPP, a la Alianza del Pacífico, son definitivamente muy beneficiosos, no sólo para el comercio internacional, sino también para el flujo de las inversiones. Entonces, esa dirección creo que nadie la puede cuestionar. ¿Dónde está el cuestionamiento? Quizás es más en el mensaje, quizás es más en el entusiasmo, en darle tranquilidad al sector privado. Entonces, lo que uno observa, siendo muy objetivo... Un sector sumamente es sensible a los mensajes políticos. Por supuesto. O sea, el inversionista, para empezar, está buscando un retorno. O sea, nadie invierte para perder. Y nadie invierte por un compromiso social. Entendamos que la empresa privada está buscando un retorno, una utilidad. Entonces, si las condiciones no son buenas, ¿qué es lo que hacen los inversionistas extranjeros? Se llevan su plata a México, se llevan su plata a Brasil, se llevan su plata a los Estados Unidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque uno de los componentes más importantes de la inversión privada son los inversionistas extranjeros, que nos compran los bonos, pero que también están financiando la infraestructura, y es más, la están operando. De estas APPs que se está comentando, la gran mayoría de los operadores son internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Son muy sensibles al factor de expectativas. Entonces, una de las cosas que preocupó del mensaje es que no hubo esa claridad contundente de soporte a las expectativas respecto a la inversión privada. Y obviamente el ministro de Economía ha salido al paso y ha dicho con claridad cuáles son los lineamientos del gobierno y qué es lo que se está trabajando para destrabar el tema de la burocracia, el tema de la tramitología, y qué es lo que se va a hacer para poder acelerar el proceso, digamos, de inversión en infraestructura. Pasos que son, toman tiempo, es decir, este tema de incrementar la inversión pública no es de manera automática, el gasto público. ¿Qué se requiere ahí? Eficiencia en el manejo del Estado. Capacitación y preparación para los funcionarios públicos para que con esos presupuestos que tienen puedan invertir y gastar adecuadamente. El otro elemento. Hay un proceso electoral que viene y viene con fuerza en los siguientes meses. Entonces, hay mucha incertidumbre respecto a quiénes van a ser finalmente los que van a disputar la segunda vuelta electoral. Y mucha gente todavía sigue esperando al outsider. Y con estos mensajes... Pero eso es casi una profecía autocumplida, ¿no? Pero ya es un poco como que tenemos que meterle el miedo a como de lugar, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el tema de una falta de claridad respecto al sector minero, tan importante en el tema de inversión internacional, ha hecho, pues, que muchos proyectos mineros de gran envergadura hoy día estén prácticamente entrando en un proceso de para que va a durar, no se sabe, 12 meses, 18 meses. Todos esos procesos en los grandes proyectos de infraestructura, si no se hace mejor, por ejemplo, el tema de los permisos ambientales, el tema de las expropiaciones, el tema arqueológico, etc., la velocidad de implementación puede ser muy lenta. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, muchas de estas críticas resultan siendo válidas. Sin embargo, no puede uno cuestionar la dirección del proceso y cómo el mercado internacional lo sigue viendo con buenos ojos. Pero eso no debe llevarnos a la complaciencia. No, claro. Y, de hecho, ahora lo que se está viendo son precisamente las debilidades de nuestro sistema y de nuestras instituciones, porque como hemos tenido años de commodities tan buenos, eso no se veía, ¿no? Y si mañana los commodities comienzan a subir, la verdad es que la economía va a volver a subir. Entonces, lo que estamos viendo son precisamente esas debilidades. ¿Qué se puede esperar en este contexto internacional para finalizar en los próximos meses? Independientemente de lo que pase acá con el ruido político y demás, ¿qué puede pasar en el contexto internacional? Bueno, las inversiones efectivamente se están yendo a una economía que está avanzando como la estadounidense, que se está recuperando, pero el avance estadounidense también nos conviene a nosotros de alguna forma. Es correcto. Solamente que, digamos, el empuje que va a dar Estados Unidos hacia Latinoamérica es un proceso más lento. Los ajustes en el sector financiero son muy rápidos. Son muy rápidos. Y esos ajustes son lamentablemente lo que nos están jugando en contra. La Reserva Federal va a subir las tasas de interés, el dólar va a continuar subiendo y la desaceleración en varios países que no han tomado medidas contracíclicas va a continuar este año. ¿Estamos tomando las medidas contracíclicas correctas? ¿Nos está faltando? El gobierno lo intentó desde el principio, el Congreso se demoró, entonces parcialmente hemos tomado estas medidas, pero falta implementarlas, muchas de ellas, en este periodo. ¿El dólar hay que dejarlo flotar más todavía? Es que tiene que flotar. Tiene que ser así. Por ejemplo, tú te has tocado el tema del dólar, ¿no? La devaluación desde hace dos años, acumulada del punto mínimo de 2.55% a 3.19%, es alrededor del 25% en Perú. En México, en Colombia, en Chile, alrededor del 50% a 60%. En el caso de Brasil, más de 100%. Entonces, cuando vemos nuestra realidad, Perú todavía se ha beneficiado de una depreciación de la moneda relativamente lenta, gracias a un trabajo importante del Banco Central para evitar la volatilidad. Pero no va a poder evitar las siguientes depreciaciones. Entonces, en este contexto, ¿dónde debería estar el foco del gobierno? Es la clase media y el consumo interno. ¿Por qué? No podemos nosotros controlar el consumo externo. Podemos apoyar y facilitar las inversiones. Pero la clase media y el consumo interno se han venido debilitando también. Y ese ha sido, digamos, como el corazón del crecimiento de nuestra economía. Entonces, si se desacelera la economía debajo del 2% en los próximos meses, por temas electorales o por temas de perspectiva, entramos en una zona bastante peligrosa. Ya estamos en 3.5%, efectivamente. Muy bien, señor Melvin Escudero, gracias por sus apreciaciones bastante interesantes. Esperemos que de alguna manera el barco se vaya alineando. Es un trabajo conjunto. El gobierno tiene que seguir dando señales más claras, específicas, y quizás con un poquito más de entusiasmo. Exacto. Y el sector privado tiene que entender que la oportunidad no se para por un proceso electoral. La oportunidad es de largo plazo. Y hay que apostar realmente porque en este tipo de circunstancias, la inversión y muchos activos se abaratan. No solamente en el sector real, en los terrenos, en las propiedades, sino en términos generales. La bolsa, por ejemplo, ya se cayó 60%. Está con una performance bastante. Hay muchas empresas muy baratas. Entonces, en esa perspectiva, digamos, en estos contextos precisamente, se dan las mejores oportunidades de inversión. Ahí es cuando hay que invertir. Y por otro lado, el Congreso y el gobierno tienen que entenderse. Porque en estos meses que vienen, el tema económico no puede ser tema de debate. Acá hay que llegar a consensos para poder avanzar. Porque si tenemos un Congreso politizado, preelectoral, enfrentándose con un gobierno de salida, estamos después en un escenario bien complicado. Muy bien, esperemos que la cosa se vaya tranquilizando. 7 y 45 de la mañana. Gracias otra vez por estar con nosotros esta mañana. Y nos vamos con Jennifer Cerecida. Así tenemos más información a propósito.